Estoy en la puerta del set de cine en la ciudad de La Punta, hermosa noche en la que 18 puntanas cumplen el sueño de su fiesta de 15. Acompáñame a ver cómo se organiza la fiesta, esta gran fiesta, esta noche tan esperada por ellas. Empezamos a las 9 y media de la noche con una recepción, con varias opciones, con esfera de ave, esfera de ternera, unos pinchos capreces, también teníamos unas muzarellitas rebozadas. Después pasamos a la entrada con un antipasto, es ensalada rusa con fiambre. De principal tenemos una palotina de ave rellena con una guarnición de papa y cebolla a la criolla. De postre tenemos una marquilla de chocolate con helado de crema de americana. Y aparte después de las 2 y media de la mañana tenemos la mesa dulce, con muchas opciones, mucha variedad de cosas dulces para las chicas. Y en el final de fiesta son 3 perniles de ternera para terminar la noche de 10. He encargado toda la decoración del salón. Elegimos los colores de telas, por lo menos cubrimos bastante las expectativas de dejar lo mejor posible en el salón en poco tiempo. Por lo menos satisfecho, a todos les ha gustado, les ha agradado, así que eso está bueno. Estamos entrando al set de cine donde está ya a full la fiesta y en las 18 quinceañeras puntanas están disfrutando con toda su familia de esta gran noche. Yo creo que ha sido espectacular, ha sido todo un proceso, un proceso para armar todo un cumpleaños grupal. Un cumpleaños que todas las chicas, por lo menos las mujeres, esperamos de los 15. Y bueno, estar en los detalles, que las chicas que son las protagonistas se sientan bien, contenidas, acompañadas por su familia. Ese ha sido el objetivo primordial. Hermoso, hermoso. Imaginate que yo no tengo hija, así que es como vivirla con una hija, cantarle a una hija y todo eso, así que muy lindo. Y bueno, canté un par de canciones y una que se llama Linda Nena, que es justo para las quinceañeras, es muy bonita. Súper bien, todo muy lindo. El día de spa estuvo buenísimo, probamos muchas cosas nuevas y tuvimos tres días de ensayo. Yo lo he estado muy bien, me encantó, me encantó todo, toda la decoración, me encantó todo. A full con las cosas, con la peruquería y todo eso. Feliz por todas las chicas que comparten este momento con la familia, nada más que agradecida que al gobernador por esta noche mágica que les está haciendo pasar a todas. La comida excelente, el salón está decorado perfecto, es una noche mágica para todas.